Un saludo especial a la gente que se está reportando, estamos grabando nuestro compacto number one Para que sí, para el mini, para el estai, para el marihua y toda la chiquimanta Y por la norte, les enviamos un saludo especial En esta noche, vamos a bailar algo sabroso, vamos a bailar algo rico Sí, nada más y nada menos con el sentimiento de la guitarra En esta noche, escucha esa melodía, esa grabación que cuando la escuché Simple y sencillamente me trajo recuerdos, me trajo añoranzas De esas noches, allá en nuestro lindo barrio Peralvillo cuando soñábamos Simple y sencillamente, con tener nada más y nada menos algún juguete Una navidad hermosa, sí, allá en nuestro barrio Escuchen la letra de esa melodía, nada más y nada menos que vamos a enviarle A la gente que está presente con nosotros y de esas grabaciones Que solo se tocan en esta época, sí, y se lo vamos a dedicar a la golita Alice y el Blas, banda berraca de corazón Que nos viene acompañando Escucha que bonito inicia ese tema Y de ahí, empieza el sabor de la guitarra al compás del berrajo Para que todo mundo lo baile y lo goce Sí, esa noche con la banda maldita Ya escuchaste cómo viniste esto sabroso Al compás del berrajo ahora baila, lo goce no se llama Se titula el juguetito de navidad Sí, sí, todo el mundo baila Verraco, un huequito de navidad La luz del barrio Que vean a la guitarra, dice Así la panchana Vamos a bailar todos a uno Dice Así es como se pone el sabor Ya se hace calla Ya la navidad Sabroso Todo es alegría Que recuerdos de lloranzas Sí, las Yo soy yo a los niños Lorena, Erika, Manayel, Dietita, Nexa Que tiembro y toda la banda maldita Que tiembro y toda la banda maldita Como dicen Dicen Mira que es abrazado para Arbueno Ferry Rey Siempre es súper dengue Esa noche Y amigo León Solito en la rumba Hermita en Zaragoza Y Puro sabor Esa es la que va de todo mundo Sí, señor Aún recuerdo Dice Aquellos Christopher Sopil Su papá Anthony Se pregó ¿Quién? Para el mío Con vestido Pa' jugar Para ti A la pequeña Mariel También Me cubri la banda de Capul La y mañana y siempre Mi madre Soy yo Sánchez De bolsilla Que conmigo Ya no llore ¿Cómo dicen? Dice Ya tendrá ¡Ajá! La voz de Mariel Venga el sabor Y todo es felicidad ¡Vamos a bailar! Ya llegó la Navidad Encimo Pock Y la banda Maldita Y todo es felicidad Oye Jorge No seas cabrón Vaya con procesador Hermanos Galván Y el pequeño Gigante ¡Eh! El bar de la presa Hoy presente Con el perraco ¡Oye! ¡Perraco! DJ Jormix A la Cruz Ritmo Peligroso De 56 Censonero ¡Toda la banda! Para mi amigo Limas ¡Sin león! ¡Ahí nos vemos Dios, Guanajuato ¡Sí señor! Ya se acerca el día ¡Vence mayo Con el verrejo! ¡Eso! Es alegría Y felicidad No me importa El vino de dinero Sin la pasión De ser solidero Para ser dos señores Los chamangos De los 57 Ya que pasó Tengo yo de jupia Esta noche con quien Es Verraco Vamos a bailar Dice Para los bajos Del San Juante O los yuca Anda maldita Banda con el verraco Hoy Vamos Que bonita la guitarra Las que le gustan a mi canalito Cooper La voz Él es peruano De corazón Chúpale Cooper No, ya no Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ahí va Aún recuerdo Mi tía El mamá Va a pasar el chucho En la organización Polimar Siempre el verraco De corazón Venido Con el tío Para jugar ¿Cómo dice? También recuerdo A mi madre Soy osado Me decía Hijo mío Ya no llores Que recuerdos Que lloranza Ya llegó la Navidad Juanito y Brian En el verraco De corazón Todo es feliz La están chupando Juanito y Brian Ahí va Ya llegó la Navidad Para discos El puerto Javier Vicente Coyote 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 Verraco Vamos a bailar Todo el mundo Dice Vamos a bailar Para Pana y la princesa Vestejando su cumpleaños Con su familia Y el verraco Andale Sabor Ya se acercañía ¿Qué cosa? Ya la Navidad Todo es alegría Y felicidad Pronto ya los niños Y el verraco La huella La huella de Stigma Son Para sonido Mónaco De los que poseen Para Gaby Quiroz esta noche Bien Bien Y otra vez Y dice Aún recuerdo Un día Mi infancia Muy humilde Cuando no tenía un beso Paranita el amor De mi vida Sí Ah No vino Vesejando Dice años de casados Para sin jazón Ana Paula y Diego Soy un santo Mamira Barrera Rodríguez Soy un niño Y el morío Organización Banda Maldita Organización Banda Maldita Organización Banda Maldita Organización Banda Maldita Y dice Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Y todo es felicidad Continuamos adelante Señoras y señores El primer segmento musical De A Bailar y A Gozar Esta noche con el Berrajo